Ejecuta esta estrategia si tienes problemas en un análisis estático con un ensamblaje que tiene demasiados contactos o muchas conexiones. Los análisis estáticos tienen una limitación, que tus modelos tienen que poseer una mínima cantidad de condiciones de bordes esenciales para al menos garantizar una condición isostática del problema. Muchas veces tus condiciones de bordes están bien aplicadas, pero si es un ensamblaje muy grande, tienes demasiados contactos, los has tenido que modificar manualmente o crear manualmente, es realizando o ejecutando un análisis modal lo que te permitiría auditar tu propio modelo y detectar y corregir algún tipo de problema en tus conexiones o condiciones de bordes, que sean insuficientes de acuerdo a lo que estés simulando. Esta es una estrategia que yo recomiendo a todos mis estudiantes, en especial cuando están configurando un modelo muy complejo de ensamblaje con muchos componentes o partes conectadas, bien sea por contactos o conexiones a nivel de malla. Y vas a poder corregir errores por conexiones insuficientes en tu modelo antes de que tengas que siquiera simular o ejecutar tu caso estático. Un análisis modal es un análisis dinámico, el más simple de todos, normalmente también se le llama como análisis de vibraciones libres, ya que el único requisito que debes cumplir es simplemente aplicar condiciones de bordes cinemáticas o esenciales en tu modelo. No es necesario que apliques ningún tipo de carga. Un análisis modal nos sirve para caracterizar dinámicamente un sistema, es decir, obtener frecuencias naturales y los modos de vibración asociados a dichas frecuencias naturales. En nuestro caso, independientemente de que no estés ejecutando un análisis dinámico formal, puedes utilizar un análisis modal como herramienta para auditar tu problema estático si tienes algún problema o inconsistencia con la generación de contactos o condiciones de borde. La estrategia que te recomienda es la siguiente. Agrega un análisis modal. Un análisis modal es una herramienta muy común en la actualidad y que puedes conseguir en cualquier software de simulaciones, por lo que puedes aplicar esta estrategia independiente de la herramienta de simulación que tú utilices. Siguiente, vas a configurar tus soportes o condiciones de borde como lo tengas previsualizado, al igual que un análisis estático. En algunas situaciones y dependiendo de la configuración, basta con que apliques un fix support o una restricción de todos los grados de libertad en una pequeña porción del modelo para evitar que aparezcan por lo menos condiciones o modos de cuerpo rígido. Pero mi recomendación es que apliques las condiciones de borde que tienes previsualizadas en el caso o problema estático del cual obtuviste el problema. Una ventaja que tiene un análisis modal si lo utilizas como herramienta para auditar las conexiones en tu modelo es que no tienes que tener una malla muy refinada. Entonces puedes correr una malla muy simple, muy básica, porque posteriormente el análisis de convergencia sí lo vas a tener que ejecutar directamente en tu análisis estático. Solicita al menos seis modos de vibración. Pueden ser más, va a depender también de tu configuración. Al resolver, vas a obtener las frecuencias naturales y vas a observar esto. Si obtienes frecuencias naturales iguales a cero, significa que tienes modos de cuerpo rígido. Es decir, que hay un componente o todos los componentes se encuentran libres de moverse en el espacio ya que no están bien configurados sus contactos. Para esto, solicita resultados, anímalos. Yo siempre recomiendo exagerar la visualización de los desplazamientos y con esto vas a tener una idea de cuál es la pieza o componente que tiene problemas en sus contactos o que no está bien conectada. Si no obtienes modos de cuerpo rígido o modos con frecuencias naturales iguales a cero, verifica las frecuencias más bajas, solicita el resultado, exagera la escala y realiza la animación. Así vas a poder también detectar si tienes algún problema localizado por falta de conexión parcial de algún componente que no vas a poder detectar fácilmente en un análisis estático. Este ciclo lo puedes repetir. Revisa los contactos, corrígelos, ejecuta nuevamente el análisis modal hasta que desaparezcan los modos con frecuencias iguales a cero o modos de cuerpo rígido. Y a su vez desaparezcan el efecto indeseado que ya has detectado. Una limitación de ejecutar un análisis modal cuando te toca auditar un problema estático del cual has obtenido un error en la solución es que per se un análisis modal es un análisis lineal. Es decir, si has configurado algún tipo de contacto o conexión no lineal, algunos software de simulaciones lo transforman a una contraparte lineal y probablemente vas a poder detectar algún tipo de patrón o comportamiento indeseado. Pero si la herramienta de simulación que utilizas no tiene esta capacidad, es muy probable que entonces no captures obviamente el comportamiento no lineal de los contactos ejecutando un análisis modal. Lo que implica que tienes que ser mucho más cuidadoso cuando analices y audites los resultados de un análisis modal. Cuando ya hayas cerrado este ciclo iterativo de modificar contactos, resolver, observar las frecuencias naturales y si ya cumplen todos tus criterios, puedes eliminar el análisis modal del proyecto y continuar con tu caso estático. Y esta vez ya tienes que continuar con todo tu flujo de trabajo normal como si nada hubiese pasado. Esto también te funciona cuando conectas componentes o partes a nivel del mallado. Si trabajas por ejemplo con un ANSYS Space Clean y quieres verificar que las conexiones a través de un Share Topology se han ejecutado cabalmente, un análisis modal te puede servir para detectar localmente si la conexión de los nodos en la zona funciona y trabaja de acuerdo a lo esperado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!